hola family buenos días como estáis como estamos ayer nos asome por aquí no estuve todo el día por ahí toda la mañana por ahí y toda la tarde con mis nietos entonces ayer no grabé yo y recetita no tengo porque comemos fuera pero voy a hacer una manualidad mira que voy a hacer voy a hacer las tapas de los botes estos son los botes veis de la mermelada del mercadona que tienen una forma muy mona y a mí me gustaron y los hice para guardar cositas que lo primero que vamos a hacer la pintura de la tiza para pintar donde va puesto porque luego lo podemos borrar lo que pongamos en el bote esto es muy facilito de hacer necesitamos muy pocas cositas y sale baratito no es caro ahora iré mostrando lo que vamos a ir utilizando que necesitamos o muestro no enfoco ya para mí o muestro lo que vamos necesitando ya necesitamos botes de tomo agachado esto ahora y mejor si hay mejor necesitamos botes vacíos necesitamos pintura negra acrílica y eso necesitamos y eso no tenemos aquí y eso si no tenéis pues hacer por por encontrar por eso lo ven en en saquitos de yeso necesitamos un pincel esto es plástico de ese de cuando se forran los libros plástico transparente que se forran los libros de esto también y telita una telita que os guste para poder hacerlo de las tapas yo tengo esta vez tengo tela de ésta que de aquí me van a salir las tres tapas voy a hacer tres por las tres tapas necesitamos un pincel un vaso de agua cinta de carrocero y la pistolita de silicona es muy facilito de hacer y vamos rapidito yo he cogido dos de los que yo tengo en mi cocina esto se limpia muy bien con un trapito húmedo y no cogen ni grasa según donde los tengáis ni grasa esto un trapito húmedo pero tenemos limpio y rapidito bueno mira vamos a coger cinta de carrocero y vamos a hacer un cuadradito que es lo que vamos a pintar el carrocero se corta muy bien con las manos y ponemos ponemos así como el bote es todo igual eso sí quitarle bien el pegamento que no le quede nada de pegamento bien limpito lo mismo está lavado y limpiados con alcohol para quitarle lo que pueda tener un poco más o menos cada uno lo ancho que lo quiera veis facilito no tiene problema yo os muestro uno y luego ya vosotros mismos o mismo quien quiera hacerlo este se me ha roto ponemos así y así que es lo que vamos a pintar lo de dentro el cachito este cachito de dentro un poquito más o menos si sale un poquito más fino no pasa nada si lo queréis un poquito más anchito de lo que yo lo he hecho pues separar un poquito más las tiras que hemos puesto lo vamos a subir un poquito porque parece que queda un poquito estrecho pues lo despegamos que se despega muy bien y lo ponemos más arriba eso es así nos queda manchito pero ponerlo recto no torcido como yo eso es ahí va ya tenemos el huequito que queremos hacer cortamos lo que nos sobra eso es veis el huequito se me ha olvidado de coger un trajo un trapo mojadito yo los botes de la crema que voy gastando lo suelo gastar para lo suelo guardar para cositas así de de manualidades para poner no sé mezclas que hago o para poner pegamento o lo que me haga falta como tampoco tenemos que hacer mucha pintura porque esto con poquita tenemos voy a dejar eso ahí y veis voy a echar un chorrón de pintura negra y la voy a tapar y le voy a tengo palitos de estos que también son de las manualidades para hacer la mezclita un vasito con agua para meter los pinceles que siempre va bien el pincel el que tengáis que mejor os vaya entonces le echamos le voy a echar no hay que echar demasiada que no nos quede la mezcla muy espesa y mezclamos siempre tenemos tiempo si nos falta pintura o si necesitamos echarle más ¿veis? yo creo que no le voy a echar más yo con la mezclita esta ya me vale yo creo que con esto me va a llegar para los tres vamos a dejar esto aquí y mirad ¿veis? es muy sencillito ¿veis? pintar parece que está un poquito clara pues ¿qué voy a hacer? le voy a echar un poquito más de le voy a echar un poquito más de yeso ¿eh? un poquito más para que quede más espesita porque está muy clara le hemos añadido un poquito más de yeso yo creo que ahora cubrirá bien ha caído una tromba de agua aquí en un momentín madre mía madre mía volvemos a intentarlo ahora sí ahora sí tiene ¿qué hay que darle dos manitas? pues le daremos dos manitas ¿eh? tarirurirum muy sencillito de hacer family ¿y quién no hace cositas monas para tener en la cocinita? con estos tarritos tan cookies pues hay que hacerla hay que hacerlo y entretenerse con cositas yo estoy aquí haciendo manualidades y no he hecho nada en la casa ¿eh? he visto esta mañana en el TikTok nueve consejos para que para que la casa esté en orden que sí que está muy bien ¿eh? pero que yo no lo sigo bueno family de esto se trata ¿veis? luego se seca y le quitamos el le quitamos la cinta de carrocero y nos queda el cuadradito como los que habéis visto aquí como este ¿veis? queda así ¿eh? bueno pues ya tengo uno pintadito es que esto va muy rapidito no tiene ningún secretillo ya tenemos uno voy a ponerle la cinta de carrocero a los otros dos luego necesitamos una plancha y un sitio donde planchar no vamos a planchar ¿eh? pero necesitamos una plancha que se me ha olvidado de prepararla esta cosita la podéis hacer hasta con los niños si un día decís no sé cómo entretener a los niños pues mirad la pintura está de a la tiza pintura para pizarra es muy facilita de hacer ya lo veis y entonces pues la preparáis vosotros le enseñáis cómo hacer lo de los botes que quieren hacer una pizarra más grande la misma pintura pues en un cartón o o como veáis más o menos ¿eh? bueno vamos a poner aquí también este facilito además son cosas baratitas que no no nos cuentan caras cinta de carrocero quien no tiene en casa para cuando pinta y si no ya os digo yo que está muy baratita en los chinos el grosor el ancho de la cinta de carrocero esta es la mejor ¿eh? al menos para mi gusto ponemos ahí que no os van a quedar todos iguales porque ya sabemos que las cosas hechas a mano no salen iguales nunca ahí va este me he metido un poco para arriba pues lo vamos a poner bien ajá eso es ¿veis? ahí hay y este por aquí está torcidito lo vamos a poner resto resto restito eso es ya tenemos el otro preparadito y es que es muy rapidito de hacer muy sencillo y queda muy mono la tela no tiene por qué ser de cuadro podéis ponerle la tela que os guste que tengáis vosotros en casa y que os quede bien para la decoración vamos a poner el otro y ya pintamos directamente mientras pintamos mientras esperamos que la pintura se nos seque haremos lo de la tapa bueno lo que os iba diciendo para es que no me acuerdo como lo hacía bueno como para estar bien ¿no? para tener tu tu tranquilidad tu salud mental bien y lo que sea nueve consejos el primero tender las camas supongo que tender la cama quiere decir hacer la cama vale segundo recoger la mesa después de comer tercero no te vayas a la cama sin recoger la cocina el otro que era tenerlo todo bien ya no me acuerdo pero vamos que me ha hecho gracia porque yo no cumplo ninguno yo no cumplo ninguno yo hoy me he levantado con la idea digo bueno pues si mi marido se va afuera al jardín digo me voy a quedar yo aquí porque como luego nos tenemos que ir ya no me he querido enrollar en enviarme a hacer cosas a fondo ni nada porque estos deditas también estoy haciendo cositas a fondo de armario y cositas pero hoy ya no me he querido liar digo pues voy a aprovechar porque esto lo tengo preparado hace muchos días el hacer la manualidad esta aunque no lo parezca lo tengo ahí todo preparado y digo en cuanto tenga un momento porque sabéis que como esté el jefe por aquí ya no puedo ya no puedo entra que sale que me habla que me dice ya no y no es una cosa que tengas que estar concentrada pero si está grabando pues no puedes estar hablando con él o comentando bueno ya tenemos los dos preparaditos habéis visto que facilito pinta de carrocero hacéis un cuadradito y vamos a pintar los dos que tenemos aquí muy facilito este también me ha quedado un poquito torcido porque estoy hablando y no me fijo si lo estoy pegando bien y luego me queda hecho un zurro pero veis ya lo hemos rectificado ya está rectificado Carmela y eso ideita para decorar las cocinas a mí es que me gusta tanto los cacharros en la cocina sí porque yo tengo mi prima por ejemplo ay nena para qué tienes tanta cosa en la cocina que para limpiar pues para limpiar se limpia igual hombre a mí me gustan las cocinas con cacharros que se vea una cocina con con yo que sé decoración me gusta que luego para limpiar es un rollo pues bueno pues si si tampoco ahora con las campanas que tenemos tratoras tampoco coge tanta grasa la cocina si son tanques ahora la mía es un tanque las dos que tengo la del piso y la de aquí son vamos una maravilla y con todos los desengrasantes y productos que tenemos caseros que hacemos que son verdaderas ayudas a la hora de limpiar porque quitan la grasa muy bien y pues no sé no sé a mí la verdad que quedan bonitas yo no digo que no pero yo ver una cocina que no tiene nada por medio por medio de decoración yo las dos mías las tengo saturadas ¿por qué? porque me gustan mucho los cacharros de cocina las cosas de decoración me encantan me encantan family bueno les vamos a dejar así una mano puesta y si vemos que hay que hacerle otra porque le han quedado muchos huequitos al cristal pues le damos otra no sé cómo se va a secar hoy porque eso también depende del tiempo si hace mucha humedad a la hora de hacer cositas así de pintura se nota se nota porque le cuesta mucho de secarse y aquí nos vamos entreteniendo me tenía que haber pesado hoy family pero como no tengo aquí la báscula electrónica que tengo allí que la que tengo es de esa de ruedecilla del año María Castaño pues ya me pesaré otro día o sea que hoy era día de pesarme pero no no me he podido pesar pero no pasa nada no pasa nada yo sigo con mi rutinita bueno ya lo tenemos ahí lo vamos a dejar que se seque vamos a guardar el yeso y la cinta de carrocero que ya no lo necesito lo apartamos allí y ahora ¿qué vamos a hacer? voy a coger una tapa y voy a cortar los trocitos de tela ¿veis? porque esto luego va y es lo que le da la formita a la tapada a la tapadera vamos a hacer tres iguales de la telita que tengáis y que os guste que sea una tela como como esta que es un tergal una telita que luego la podamos pegar con la con el papel de con el papel de forrar el papel no el plástico ese de forrar el film o no sé como se le llame cuatro cuadraditos más o menos iguales ahora improvisaré para planchar voy a hacer como si hiciera una mesa camilla pero la voy a hacer aquí mismo ¿qué necesito para ello? una manta una mantita family una mantita usaremos para hacer los de planchador ¿y cuál la voy a usar yo? la que tengo aquí para el sofá que ya mismo la guardaremos porque ahora ya ni nos la ponemos bueno vamos a retirar los botes y lo que no necesitamos ya lo dejamos de un lado esto lo dejamos aquí por si hay que darle otra pasadita al bote bueno ya tenemos los tres cachitos nos ha sobrado esto los tres cachitos quitamos el plástico y esto no es otra cosa que papel de esto lo plantamos ahí y ya le ponemos que se me ha despegado y veréis 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 tararirón mirorín ¿os gustan las manualidades? pues esto de crear va muy bien de crear cositas y esta idea ¿cómo la cogí? pues mirad un tutorial que vi porque yo me veo muchos tutoriales de de manualidades que me gustan bueno vamos a cortar tres recuadritos tres recuadritos voy a poner esto así para que me deje trabajar a la medida del cuadradito de aquí un poquito menos no sé si me van a salir aquí dos aquí me saldrán dos sería ya mucho mucha 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 chorra que me salirán los tres pues mirad me salen los tres en esta tira me salen los tres que bien los tres me salen en esta tira que bien voy a aprovechar un montón el papel este ¿por dónde voy a cortar? por aquí vale en la misma tira me salen los tres que alegría ole 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 he marcado por dónde corto y voy a cortar y voy a cortar por aquí toda la tirita toda la tirita necesitamos también una servilleta o un trozo de papel de algodón de trapo de algodón de ese que tengáis de sábanas viejas vosotros sabéis lo que es tener una plaqueta para cuando uno plancha pantalones negro y cosas negras que no le queden que no le queden brillos pues necesitamos eso una plaqueta que ya no yo voy a usar una servilleta que ya no usamos para la plaqueta entonces cortamos los recuadritos ¿veis? así no tenemos que lo hacemos todo de una y no tenemos que estar luego recortando uno a uno así ya lo hacemos todo de una vez todo de una vez muy facilito y muy entretenido y aquí ya nos cabe el último cuadrito perfecto ya tenemos los tres los tres cuadraditos se me ha quedado escondido que no lo encontraba los tres cuadraditos voy a improvisar el planchador que os digo que me hace falta un planchador family ¿qué os parece lo que llevamos hecho? ¿bien? ¿sí? pues ahora vuelvo que voy a improvisar el planchador no subayáis no subayáis bueno familia estoy aquí mirad voy a retirar esto un poquito tengo la plancha aquí ¿eh? que la voy a dejar ahí de momento y con esto voy a improvisar yo ¿veis? con la mantita esta voy a improvisar mi planchador porque como necesitamos poco espacio a ver esto voy a usar lo de planchador mirad a ver si me es fácil porque como tengo poquita uña y esto a veces es difícil y una servilleta ¿vale? tenemos que despegar que eso ya cuesta más a ver por donde me deja despegarlo por aquí a ver ¿veis? lo despegamos lo despegamos entero sin dejar que se nos rule ¿eh? lo ponemos encima de la tela ¿eh? encima de la tela ¿y qué vamos a hacer con la plancha? la enchufo enchufamos la plancha ¿eh? la plancha sin agua ¿eh? la plancha sin agua enchufamos la plancha a ver si me deja la plancha sin agua la plancha sin agua cogemos la servilleta tenemos ya pegadita ¿veis? el papel de de forrar ponemos la plancha la servilleta encima ponemos la servilleta encima y mirad la plancha sin agua ¿eh? family y esto así es plastificamos la tapadera no tiene más secreto ¿veis? facilito facilito un sitio donde podáis planchar y ahí tenéis plastificado le vamos a dar un poquito más para que se quede bien pegadito muy facilito ¿eh? ya os lo digo plancha sin agua ¿eh? sé que me repito pero es por si como a veces yo no pillo bien las cosas pues digo mira se me está despegando lo de aquí lo del bote la cinta de carrocero se ve que la cinta de carrocero lleva un tiempito ya y se secan también a veces ¿eh? bueno pues ya tenemos uno ya tenemos el forrito de una tapadera ¿eh? ya tenemos uno y lo vamos a poner aquí para que se enfríe vamos a hacer el otro a ver si nos cuesta poquito también que a veces esto se engancha mucho me he manchado de pintura ¿eh? pero bueno eso no mancha ya tenemos el otro mira que no se nos pegue sobre todo que no se nos rule que no dé tiempo a pegarlo en la tela y el mismo proceso cogemos la servilletita o el trapo que uséis yo suelo usar servilletas porque como ahora no no gastamos servilletas tengo un montón y esta la tenía por aquí cerca alguna hubiera tenido que buscarla más pero esta la tenía a mano porque siempre tengo una en la cocina me gusta tapar pues si hago magdalena o hago algún pan siempre tengo una servilleta para taparlo ¿veis? vamos a darle un poquito más son cositas que que parece que no pero necesitan su tiempecito aunque no lleven mucho tiempo pero necesitan su tiempecito pues ya tenemos la otra ¿eh? otro ya hecho y vamos por el último pues si no tenéis tabla de planchar pues ponéis una manta en la mesa o donde podáis y la utilizo yo a veces hasta encima de la cama si necesito algo rápido y no quiero sacar el planchador una mantita o una toalla del baño también va bien de esa grande de ducha también van bien esto a veces cuesta un poquito ¿eh? pero un poquito de paciencia y lo pillamos unos cuesta más que otros ¿eh? mira, ¿eh? este lo he pillado por aquí sobre todo no dejéis que se que se os encargole que os rule que no se pegue ¿eh? lo mismo ponemos bien que nos cubra toda la telita es un poquito torcida la voy a rectificar me se ha quedado un poquito por un lado un poquito salida pues rectificamos ¿verdad? vale procurar que no se haga ningún plieguecillo ni se os quede engurruñida ¿eh? la telita cuanto más estiradita mejor que se os pega mal pues la despegáis un poquito y la volvéis a estirar ¿veis? como a mí que se me ha hecho aquí un plieguecito pues despegamos y quitamos la arruguita que nos ha quedado volvemos a lo mismo ya el último ¿eh? planchita trapito y planchita este ya será el último ahí está el último ya tenemos los tres ahora volveremos a mirar a ver cómo va la pintura del bote lo que hemos pintado si tenemos que darle otra manita un repasito ¿veis? otra ya tenemos la otra la otra ¿vale? la vamos a dejar ahí que se enfríe para luego pegarla en la tapa queda para pegarla en la tapa para pegarla en la tapa usaremos la pistola de silicona bueno pues ya te invitamos con la plancha fuera plancha y fuera mantita ahí va vamos a ver cómo llevamos esto le falta un pelín como se me ha despegado de aquí veremos cómo queda este ya os digo se ve que la cinta de garrocero está un poquito pasadita se ve que la pega cuando tiene el tiempo pues se le se le despega ¿eh? le vamos a dar otra pasadita para que quede más espesita la pizarra un poquito un poquito sabéis que hay unos rotuladores especiales para a la tiza, que son como la tiza para escribir en pizarra pues un rotulador de estos pues va muy bien para escribir en los botes estos que es lo que nos costaría un poquito más caro de todo lo que nos hemos ido gastando hasta ahora bueno, lo dejaremos que se seque un poquito pero mientras tanto le vamos a pegar las tapitas que hemos hecho, las vamos a pegar en la ya guardamos lo que nos ha quedado retiramos todo esto y vamos a ir a por la pistolita de silicona eso es voy a coger la silicona que no la he cogido uy, se me cayó el pañuelo estoy con la alergia family, llevo unos días de alergia que pa' qué ayer todo el día todo el día con la naricilla y estoy nudando aquí ahora nos venimos aquí se me ha olvidado el trapito mojado pues voy a tener que voy a buscar una de silicona y voy a ir por el trapito mojadito aquí prestada ahora vuelvo pues ya estoy aquí otra vez familia mira, necesitando cositas que ya no necesitamos ya tengo el trapito mojado y vamos a ir a ello encendemos enchufamos la pistolita de silicona esto es muy fácil ponemos silicona a todo el en toda la tapadera a ver si esto se calienta que siempre targa un poquito entonces que se ponemos la silicona y pegamos y dejamos que se pegue bien porque luego le daremos formita ponemos silicona en la tapadera y en el lateral de la tapa ¿eh? esto no furrula le está costando hombre, me va a fallar ahora la pistola silicona por favor no hombre no hombre a ver si se ha hecho algún taponcillo por aquí vamos a quitarlo y si tenía un poquito de tapón pues si, si tenía un poquito de tapón a ver ahora soltapos ahora ahora va ahora va chutando ahora va chuchuchu bueno pues ¿veis? ponemos la siliconita en toda la tapa la ponemos de silicona primero la tapa y pegamos el trapito pegamos y así pegadito presionamos para que se nos pegue bien ¿eh? la silicona estaba un poquito se quita voy a tener que poner otra tapa esta tapa me parece que al final no sale la silicona muy muy de eso va a quedar muy me parece lo que el problema es la silicona voy a cambiar de silicona esta tapa la voy a cambiar a ver a ver se me ha estropiciado una tapa porque salía la silicona muy gruesa a ver si ahora va mejor esto si ahora mejor bueno apuntamos la tapa con la silicona ¿veis? que quede bien 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 la silicona bien repartidita vale ponemos la telita plastificada ¿eh? que se pegue bien que es que me he manchado de pintura que se pegue bien ¿vale? ahora vamos a pegar lo de alrededor le hacemos todo un cordoncito de silicona alrededor y le vamos pegando el lateral ¿veis? así que lo podéis ir arrugando un poquito pues también queda bien se vaya pegando el lateral le vais dando un poquito de fruncido a medida que lo vais pegando pues le dará queda más bonito la primera tapa se me ha chungado pero esta no menos mal que siempre tengo algún algún bote de resguardo resguardado porque para meter cositas en la nevera un poquito de café que no ha quedado o cualquier caldito pues va muy bien ¿eh? como tupper lo uso yo a veces para guardar alguna salsita que me ha quedado como es vidrio pues va muy bien yo siempre tengo alguno guardado ahí ahí y ahí ¿veis? le vamos dando la formita ¿no? ¿veis? no lo cojo porque está mojada todavía la 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 tiza ¿veis? pues así lo podéis ir dándole formita ya tenemos uno uno hay que cuquis vamos a por el otro untamos de silicona bien cuando hagáis cositas así no tengáis mala memoria como yo prepararoslo todo porque va mejor yo lo que me he acordado más o menos pues lo he ido preparando ¿eh? lo que pasa que siempre hay alguna cosilla que me se olvida porque ya sabéis que tengo mala memoria ahora ahora vamos a pegar ahora vamos a pegar los laterales los hilillos que se os vayan haciendo de la silicona los vais retirando los laterales eso hacer un cachito y pegar no le pongáis toda la silicona a la vez ¿eh? lo vais arrugando un poquito esto que veis que no lo podéis hacer para que se os seque bien pues mirad lo pintáis un día y otro día lo hacéis lo de lo de la tapadera también es buena idea ¿eh? vamos a hacerle el otro cachito 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 mío pedazo de cielo que Dios me dio veis dándole como un poquito de formita ¿eh? a medida que vais pegando le vais dando la formita de lo que es la tapadera porque luego le recortaremos los piquillos ¿eh? los piquillos estos que nos quedan los recortaremos eso es luego los piquitos los recortaremos ¿ves? ya tenemos el otro ya os digo que como son cosas manuales no quedan todos iguales ¿eh? y lo bonito también es eso que no queden todos iguales vamos a por el último la silicona se va voladita bueno vamos a poner ya el último pegamos bien de silicónica de siliconita primero la tapa primero la tapa para que se nos pegue bien no la pongáis toda de golpe porque esto se seca muy rápido no se ocurra hacer todo todo en sigue de la silicona ¿por qué? porque se seca muy rápido ¿eh? ahora ahora vamos a por la última ahí centrarlo lo mejor posible la la el recuadrito en la tapa que os quede parejito y me voy manchando porque como está la pintura tan y yo lo quería hacer todo de una vez pues me voy manchando vamos dando la formita ¿eh? si veis que por algún lado le podéis echar algún pleguecito pues se lo echáis con la manita mismo para que os quede bien la formita de la tapa que me gustan a mí estas cosas family mi marido es que te meten uno en volado ¿y qué? si hay que entretenerse todo no va a ser estar haciendo limpieza comidas por dios que tenéis ratitos de todo de todo ¿verdad que sí? ¿os parece? bueno pues ya prácticamente ya lo tenemos ¿eh? es muy facilito familia yo siempre os digo ¿eh? un trapito para poner la pistolita de la silicona o si os mancháis de un trapito húmedo de estos ya fieljecitos que ya no les queda casi pelusilla para limpiar yo todo eso me lo guardo para cuando hago manualidades bueno family mirad ¿veis? vamos dando su formita y ahora nos toca vamos a apagar la silicona eso es la dejamos aquí en un ladito que se enfríe esta es la tapadera que se me ha ¿veis lo que ha pasado? que salía salía pegotones y no no estaba húmeda estaba como seca se ve que la silicona también se pasa bueno voy a empezar por el que he hecho primero que ha sido este ¿qué vamos a hacer? no le vamos a dejar la punta raca esta al bote porque si no parece que está disparado entonces ¿qué hacemos? le rondé mira le redondeamos los piquillos ¿veis? se lo redondeamos un poquito con la misma tijera le damos la formita ¿veis? así y si nos y si nos sobra algo de los laterales le vamos recortando también ¿veis? por aquí por ejemplo que se ha quedado todo salidito pues le vamos dando la formita hasta que llegamos al otro piquito ¿eh? veis aquí se ha manchado un poco porque ha tocado abajo y yo me he manchado las manos también por eso el plato el el de eso húmedo siempre va bien bueno le vamos vamos al otro pico ¿veis? llegamos aquí y empezamos desde el ladito ya empezamos a redondear esto es muy facilito ¿eh? no tiene ningún secretillo de verdad y vamos cortando lo que nos sobra también del lateral como esto ¿veis? se ha manchado un poquito pero como está plastificado la pintura sale ya os digo si queréis que os quede mejor que no se os que no se os ensucie ni nada pues se pinta un día mira ¿ves? de ir rozando ahora lo repasaré de ir rozando ¿veis? con la manga me he llevado la pintura de aquí ahora lo repasaré entonces hacerlo de un día para otro la pintura la hacéis un día y al otro día ¿veis? aquí ya le volvemos a redondear y quitamos los piquillos y el sobrante de telita que tenemos muy facilito de hacer y queda muy cuqui y luego ya os digo se puede limpiar la madre bien vamos llegando ya también al otro piquito empezamos a redondear y quitamos todo el sobrantillo que tiene y redondeamos también y acabamos en redondeo ¿veis? ya lo tenemos así quedaría la tapita ahora le voy a quitar la cinta de carrocero y le voy y le voy a repasar lo que me he llevado con las manos tenemos aquí la pinturita que me ha quedado y vuelvo a repasar lo que me he llevado ¿veis? por eso es mejor hacerlo de un día para otro pero yo como no me puedo poner a ver el día que lo hago pues lo he hecho hoy ¿en qué nos ayuda la cinta de carrocero? a que la a lo que es la parte del de donde va lo que le vayáis a poner quede un cuadradito bien hecho ¿veis? family estoy repasando lo que me he llevado con la mano al querer hacerlo del bote ¿eh? ¿veis? esto así es como quedaría el botecito aquí ponéis almendras pistachos lo que vayáis a meter o gominolas chuche lo que queráis ponerle apartar esto de aquí y vamos a recortar el otro para que veáis cómo se hace más o menos bueno pues esto sería family vamos voy a recortar el otro y el otro ya lo haré yo sin grabar si no se alarga mucho empezamos desde el ladito empezamos por un pico vamos redondeando aquí yo me puedo guiar bien ¿sabéis por qué? porque lleva los cuadraditos y parece que no pero eso ayuda ahora vamos al lateral vamos a quitar lo que nos sobra de porque yo siempre los hago más grandes de lo que es el bote para luego darle la formita que uno quiere vamos llegando empezamos a redondear desde aquí ya redondeamos para darle bien la esquinita al redondeado ¿veis? quedó redondito perfecto perfecto no nos queda pero tampoco es cuestión de que nos quede perfecto porque cuando uno hace por ejemplo algo así en tela que le va a dar forma pues tampoco te queda todo parejo ¿no? a no ser que sea un rizo y esto está hecho a mano no podemos pedir que nos quede perfecto ¿eh? y yo lo hago como yo sé más o menos yo tampoco tengo yo mucha práctica en esto esto solo lo hice cuatro o cinco los siguientes que he hecho que tampoco es que yo me haya puesto hace muchos y hace un montón que hice los míos ¿eh? estos míos si no llevan hecho diez años a lo mejor de años no pero ocho o nueve sí ¿eh? estos veis que pone almendras y todo eso pues lo hice yo cuando empezaba con el canal mira sí pues por lo menos llevan sí no entonces no llevan tanto entonces llevan cuatro años cuatro años he hecho porque el canal llevo cuatro años y medio que voy para cinco cuatro años es que los años así se me van a mí muy volados diez años madre mía de hace diez años yo no tenía en el canal claro Carmela si es que si es que tú haces como en las películas ¿no? sale una secuencia un bebé sale la otra ya tiene veinte años pues tú más o menos Carmela te ibas a eso ¿no? bueno pues ya hemos llegado a donde ¿eh? pues mirad ¿eh? cómo ha quedado este que vamos a quitar la cinta de carrocero deciros también que tener el oule a mí que se me quedan viejos family los oules que se me quedan viejos y yo lo uso para las manualidades así el que tengo que voy que estamos usando en los días que estamos así ¿no? pues el que usamos normalmente lo tengo lo tengo protegido ahí tenéis family dos botecitos esto ya lo acabaré ahora para no alargaros más el vídeo ¿que lo queréis más espesito? echarle más polvito yo a mí me ha quedado un poquito clarito estos me quedaron mejor me quedaron mejor y eso que le he dado dos manos la he hecho un poquito clarita ¿habéis visto que sencillito? ¿cómo se entretiene una un ratito? ¿eh? y sencillito baratito práctico porque si mirad yo aquí lo que tengo son las picadas ¿veis? yo en este guardo picadas picaditas bolsa de picaditas y van muy bien y a mí como me gusta tener estanterías en la cocina pues todas estas cosillas pues quedan muy graciosas y luego unas telillas que teníamos por ahí guardadas pues esto los he hecho para para regalar sí porque se están arreglando familias mías se está arreglando la cocinita y eso digo pues mira ¿sabes qué? le voy a hacer un regalito ¡ay! ¿sabéis cómo quedan muy monos también? ¿os acordáis que hice la cajita esta de las especies? pues mirad mirad qué cosa más mona mirad ¿eh? ¿que lo queréis hacer un poquito el regalito más completo? y por aquí un par de botecitos de especies y queda buenísimo ¿eh? pues eso family yo me entretengo a veces con cositas así porque me gustan mucho las manualidades y eso era una cosa que tenía muchas ganas de de mostrarlo porque quedan muy monos y es un ratito que se entretiene uno y no y no sale caro ¿no? porque estamos en tiempo de ahorro ¿no? pues ahí la tenéis se me ha ido la tiza ahí ahora le pegué un un de esos que me he llevado la ticita bueno pues nada family ahí lo tenéis tened un poquito de idea papel de de forrar los libros ¿eh? que esto vale baratito también los botecitos lo aprovecháis de la mermelada eso lo podéis hacer del tamaño de bote que queráis ¿eh? de mermelada de los de los carbanzos de los que queráis de los botes que queráis lo podéis hacer ¿eh? family pues nada espero que os haya gustado la manualidad de hoy hoy que poner el trípode aquí también me cuesta un poquillo ¿eh? pues lo que os digo entreteniéndose un poquito saliendo un poco de la rutina que también va bien estoy entaponada de la de la alergia y ya como el que dice me voy a ir arreglando para irnos a comer que a las dos nos recogen creo que a la noche nos veremos creo que si no salgo es porque algún imprevisto he tenido esta noche tengo recetitas para cenar ¿eh? family pues nada espero que os hayan gustado y conmigo y hacer los family que es muy sencillito siempre tenemos cositas en casa con las que podemos aprovechar y hacer cositas creativas y bonitas que el crear es muy bueno ¿eh? para la mente crear cositas y y tener ideas nos tiene la mente en marcha y a eso ya a mi edad es muy importante a mi edad a nuestras edades para los que me veis que soy la mayoría gente más o menos como yo ¿no? pues eso que tener la mente ocupada es muy bueno family os dejo ya os he dicho que en un ratito no en un rato me voy que creo que a la noche no me veréis yo no veo yo siempre digo nos veremos yo tengo muchas ganas de ver a alguien pero todavía no he visto a nadie family de verdad que que os animéis a hacer cositas así porque es muy importante tener la mente ocupada y y ser creativos ser creativo también es muy bueno en nuestras edades ¿eh? family nos vemos en otro ratito ¿o me veis? espero que estéis bien ¿eh? daros gracias a todos por todo y nos vemos de y veremos en qué rato iba a decir en un rato no nos veremos a lo mejor a la noche espero que sí tengo ganas a yo family que paséis buena tarde que comáis de gusto y que tengáis un día muy bonito adiós